Para levantarme o razones para pararme solo son cuestión de lo indescifrable Reconozco ser parte del antes y no buscar el después Si se pierden los motivos de confiar en alma que bien o mal no creen Ser paciente siempre no es la solución, camino, verdad y convicción Actúo según la vida, el conocer de los años que acontecen Descubrir que tan solo somos luz y una salida Que cada persona es única o eso dicen Voy apartado de la realidad Entre libros conflictivos y par copas y recuerdos me apasionan El momento de estos ritmos relatar Recuerdo estos textos de promesas, claro, sí, claro Hoy lo siento que me pesan Estamos sonando bien, tú ready to die La densidad con la que hablo Me hace convencer que todo es efímetro en el tiempo La densidad con la que veo Me muestra quienes somos sin ataduras, sin sentimientos En los vicios no esperan, te critican La manera les parece que no juega Vente que juega en la entrada, pica y pasa La mente regresa con pensamientos con olor a odio Perdí el sentido, el no confiar en mí mismo Para cuando concluí el problema fui yo mismo Confiado en pensamientos alejados A valores arraigados, a una herencia La paciencia, una bendición A favor de mi corazón Más encontrado con mi mente convenientemente El recordarme que para esto tengo el pegue Como Gómez en las redes Sigiloso como Weth En fin, el que lo cuente Tengo el chisme que se sujete Que lo que viene son jugazos Pa' que sientan lo que es bueno Que recuerden que tenemos el control en este juego Con más ganas aún espero que los sueños De pequeño no se pierdan En el transcurso de este ruedo Son retazos de mil cuentos En la aconía de otro sueño La desidad con la que hablo Me hace convencer que todo es efímero en el tiempo La desidad con la que veo Me muestra quiénes somos Sin altatura, sin sentimiento Me muestra quiénes somos Me muestra mi cliente Lo que se sujete En la aconía de otro sueño Que se sujete Me muestra Gracias por ver el video